Star DJ, acá no hay vieja escuela, ni nuevo, simplemente somos los galácticos musicales EMR El Salvador Al saber que a mi lado me estás, un testillante, preguntándole a la vida si volverá Y sufrir, como no te imaginas amor, tengo sentimientos Dime cómo aguantar tanto dolor Y te vas, sin decirme nada, sin saber un por qué Dime la verdad, si fui yo el que fallé Perdóname, solo quisiera ver, tu corazón Y te vas, sin decirme nada, sin saber un por qué Dime la verdad, si fui yo el que fallé Perdóname, solo quisiera ver, tu corazón Star DJ Y siempre me la encuentro, esa nena me dejó loco La miro directo, la tomé del control y yo sé qué hacer, baby girl Y siempre me la encuentro, esa nena me dejó loco La miro directo, la tomé del control y yo sé qué hacer, baby girl Sabe, 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 se burría en el maón, no jabe Cada vez que me la encuentro, termino grave Es imposible hablar con ella sin que me trabe Dice que soy el que tiene la chave, su mira te impacta, medidas exactas De los pies a la cabeza, la muñeca sigue intacta De atracción fatal, es algo literal Entre las miras y frigos, es el que puede tocar De solo mirarnos ambos proyectamos algo De lo que comencemos a hacer para el algo Y en serio, haciéndolo todo a criterio Este fuego nos va a llevar al cementerio Star DJ Falta con mirarnos para desearnos Y convertir en fuego toda esta pasión Sin lugar a dudas de lo que nos creamos Ese laberinto que nos encerró Pasó tiempo y decidimos olvidarlo Pero esa no fue la mejor decisión Ahora no sé cómo borrar el pasado Porque yo te metí Tumba la casa, mami Tumba la casa, mami Que con esa cara tú puedes Que con ese booty tú puedes Tumba la casa, mami Tumba la casa, mami Que con esa cara tú puedes Y ese asamén También puedes Palmero, tíramelo, sexy Que estoy bien suelty Camino en el aire por club de las perky La combi bien fresca Y se muerden los puerques Que la nena nos vean Y se mojan como yeti Oh Lord, a ver si andamos sin persión Que me veas con Jordan Goleo como Messi Tumba la casa, sí Con mi chapa y fácil Y aparecen las fotos Parecen paparazzi Le percé la columna Te vas de una Que ya pusimos el JV para la luz Tiraron por los celu Por la red y los escanes Que pa'l tiene Rimi Le pasaba el JV Victor Palino No lo hizo ningún joyero Que tumba la casa y Puerto Rico entero Tú no te lo comes si eres un pesedero Ayer le gusta lo que está el campo Síguelo Adicta al sonido de fuletes y motoras Y parece que le metí el JV a las 24 horas No tiene nada de sencilla Pero pierde la finura con alcohol y una pastilla Dale al cuadro, prende un gallo Aunque no se ve Te ves muy bien Y aunque yo lo esté muy bien Contigo me voy al cien Porque yo sé que tú Quieres que yo A ti te me pegue sin miedo Solo quiero yo Que me dé la luz Que repara darte sin treno Y si tú quieres Yo también quiero Dime que hay que ser libre Enfoco primero En dónde te llevo Sin que sepas tu cuerpo Tengo el lugar Perfecto para darte Entonces mami Se enfócate Venga por todas las tomas Manifiéstate Vuélvetelo Que muérdete la boca Pégate de la botella No hace falta una copa Y tú eres experta en eso Te emborrachas en el proceso Por ti me gasto un par de besos Y te doy duro Toda la noche sin retroceso Porque yo sé que tú Quieres que yo A ti te me pegue sin miedo Solo quiero yo Que me dé la luz Que repara darte sin treno Y si lo hago calladito Y que calladito es que Y si lo hago calladito Suavecito, juntito y enrico Y si lo hago calladito Y que calladito es que Y si lo hago calladito Suavecito, juntito y enrico Nadie como yo te ha dado En el género urbano Yo soy el más pesado El color me tiene arrebatado Yo sigo con mi tumbao Cuando te veo sin ropa Yo digo guau El interior de seda Se recoge el pelo Con la diadema Se pone caliente Tremendo problema Par de copas Y preparo el esquema Yo juego en cinema Tiene mucha calle Me encanta su sistema Nos besamos Nos enredamos Mientras más hacemos El amor más nos amamos Sin ropa en la piscina Nadamos Nos estrujamos Yo la cubo Desde que llegamos Yo se lo hago calladito Oh 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 uh oh 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 Checky, 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 tú la ves, ¿cómo hace lo suyo tú la ves? La zona destroza, que te es otra cosa, esto es pa' todas las bebas que se ponen rabiosas, es tan peligrosa con las curvas nitrosas, se cae la casa cuando ella rompe la losa. Terremoto, 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 dale duro, Terremoto, 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 dale duro. Te pones bien loca, cuando a ti te toca, tu alaza nunca en ese bombo el techo pa' choca, tú no bailas como yo, tú no bailas como yo, mucho piquete, mucho flow, flow nos matamos bien. Checky, 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 como eh, dame una puertita otra vez. Chiqui, 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 chiqui Chiqui, 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 chiqui Chiqui, 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 chiqui Tú la ves Cómo hacer lo suyo, tú la ves Producciones Galaxy Music Records A otro nivel Vamos a ver todas las chapas Y en candela Hay que llevarla Pa' la vieja escuela Ay, es que va a apretar Echa todo eso pa' acá La nalga para atrás Tra, 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 tra Ay, es que va a apretar Echa todo eso pa' acá La nalga para atrás Tra, tra, tra Con tu y jean sin ti al duri cuando le rozo el booty Le tiro sustancia más caliente que el churi Ella es otro level cuando me lo mueve Sopar de rap acaso sin llevar una nueve Se explota como un peine y explotó como un largo Me debe en la pista y su cintura la embargo Le gusta la pesca porque es una fresca Si está pa'l bailoteo que se come Mamacita, ¿cómo quiere que la llame señorita? No le han dicho que usted luce bien bonita Una latina como tú no necesita Ay, maldita abusadora Mamá, te ves bien, bien Échate pa' acá pa' pasarla bien, bien, bien Yo no aguanto más, ven, pégate bien, bien, bien Y ven la madrugada juntitos los dos hasta el amanecer Ven, dale ahí, ahí, vamos a darle Dale pa' mi casa, ven y caile Ven, dale ahí, ahí, le regalaré a usted Una noche llena de placer ¿Cómo tú te llamas? Yo no sé ¿De dónde llegaste? Ni pregunté Lo único que sé que quiero con usted Quedarme contigo hasta el amanecer Yo, 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 yo pendiente a ti ¿Cómo bailas así? Con ese movimiento Cuando me hipnotizas, me voy acercando hacia ti Y te digo suave en el oído Escúchame mami, yo te estoy queriendo Siento algo por dentro Si tú me dices, estás muy loco, deja eso mami Yo te estoy queriendo Siento algo por dentro Me muero por llevarte Como tú te llamas Yo no sé Yo no sé Cuéntale lo que sucedió Entre tú y yo la cama se encendió No sé cómo pasó Tú me quieres Tú me quieres Que no la haga caso a lo que le diga Nos vivimos enamorando día a día Vida mía Ya no quiero ocultar lo que no tenés de ser Hablo con tu madre Aunque sé que es difícil de convencerla Que no se te hagan llevar por las apariencias Porque mi corazón siempre te trata con decencia Tú más que nadie sabe Cómo yo soy contigo No importa mi estilo de vida Tú me quieres así Tú más que nadie sabe Cómo yo soy contigo No importa mi estilo de vida Tú me quieres así Dile que tú me quieres Que no la haga caso a lo que le diga Nos vivimos enamorando día a día Dile que yo soy el que te quiere Explícale lo que sucedió Entre tú y yo la cama se encendió No sé cómo pasó Dile que tú me quieres Que no la haga caso a lo que le diga Nos vivimos enamorando día a día Vida mía Si es que es que estamos juntos Se hace bueno el momento No me quieren contigo Porque nadie sabe lo que por ti siento Tú más ahí te calla y dicen que yo no soy fiel Ya te he demostrado que mis ojos son pa' ti Y yo soy tu niña y tú no lo sabes Y tu mirada está delante y tiene un no sé qué Por la maldad de tu cuerpo quiere involucrarte Y que el veneno de tus besos ya que intoxicarme Tú me dices si te vas o te quedas Si te enamoras o te quedas soltera Al fin y al cabo tú te sientes cómo juegas Yo te aseguro una noche placerá entera Para el fin de tu cuerpo de tus movimientos Sin muchos palabreos sabes lo que siento Algo me dice que a ti tengo sed Cuando tu cuerpo se ve que no disfrutas Besos me tienen mal, no los puedo evitar Esa carita que tú tienes en el cal Al fin y al cabo yo soy tu dueña mujer Desde esa noche sé que vas a querer volver Y yo soy tu niña y tú no lo sabes Y tu mirada está delante y tiene un no sé qué Con la maldad de tu cuerpo quiere involucrarte Y que el veneno de tus besos ya que intoxicarme Y yo soy tu niña y tú no lo sabes Y tu mirada está delante y tiene un no sé qué Con la maldad de tu cuerpo quiere involucrarte Y que el veneno de tus besos ya que intoxicarme O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O Déjate solo y te desperté en mi cama Que la luna sepa que estás aquí Sin hablar de amor ni de esas cosas raras Tú eres libre, así que vuela, mami Déjate solo y te desperté en mi cama Que la luna sepa que estás aquí Sin hablar de amor ni de esas cosas raras Tú eres libre, así que vuela, mami La, 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 la No llores, muñeca Y como puedo descansar Me gusta probar tu boca Mami me loco cuando dices Que soy el que te probó Y ahora quiero verte desnuda Y si te dejan de ver de mí Pasarás una noche de locura Vamos a hacerlo a tu tiempo Y ahora quiero verte desnuda Y si te dejan de ver de mí Pasarás una noche de locura Vamos a hacerlo a tu tiempo Mami si tú me calientas y me prendes como un horno Puedo convertirme fácil en tu estrellita Por verte de espalda sin ropa Para la coli me trastorno Tu novio te lo envío cuando el cuerno adorno Sin hablarte voy a robar para llevarte a un lugar donde pueda poner la prueba Mi habilidad sexual Te voy a atrapar, voy a agarrarte y no te voy a soltar Quitarte el traje baño que de aquí tú no te vas a escapar Baby problemática el que te estruja toda la blusa Loco por ponerte al entremedio pa' hacerte una rusa Pero pero no hay excusa siempre los cuerpos se cruzan Te amarro igual a ser tu cárcel y tú ni reclusa Y ahora quiero verte desnuda Y si te dejan de ver de mí Pasarás una noche de locura Vamos a hacerlo a tu tiempo Y dime que me amas aunque sea mentira No puedo negarte los celos me están matando Y dile en su cara que han por mis suspiras Me corte el alma y no volveré a verte Y dime que me amas aunque sea mentira Sabes que no hay nadie como yo Y dile en su cara que han por mis suspiras Si te engañan no me olvidarás Estar DJ con estilo original No sé qué pa' y yo te amo y otro como yo Oye ma, dame otra oportunidad De saber no soy así solo tú me haces rogar Mirándome al espejo y peleando con mi ego Si este arma me alejo más de piel Dime cuál fue mi error Si mi único delito solo fue amarte Soy, soy el perdedor Y él me ha robado el truco para enamorarte Y dime que me amas aunque sea mentira No puedo negarte los celos me están matando Y dile en su cara que han por mis suspiras Me corte el alma y no volveré a verte Y dime que me amas aunque sea mentira Sabes que no hay nadie como yo Y dile en su cara que han por mis suspiras Si te engañan no me olvidarás Y si te da la cara de volver a verme Estaré disponible para contestar Yo sé que por tu parte no sientes rencores Quizá mañana vuelvas pa' que te enamores Cuando tomábamos, lo hacíamos, firmábamos y creíamos Éramos dos locos a saber pa' dónde íbamos Pero eso es cosa del destino Al pasar el tiempo tú cogiste tu camino Baby tú tienes algo, algo muy diferente Déjame conocerte a fondo más íntimamente Porque es que cuando tú te mueves Sexy mami Me provocas y me traes más ganas a mí De jalarte por el cuero Y besarte por el cuello Y yo te veo, no tengas miedo Quítate la ropa, no vas o vuelvas Y pésame en la boca Vamos a disfrutar de este momento Porque nadie nos está viendo aquí Estamos solitos aquí Déjame sentir todo tu cuerpo Porque nadie nos está viendo aquí Estamos solitos aquí Déjame sentir todo tu cuerpo Galaxy Music Records, El Salvador Star DJ Mi señora Siento que la me calora La veo bailando, la de gozola, sola Quiero hacerla mi señora Ella es encantadora y cazadora Siento que la me calora La veo bailando, la de gozola, sola Quiero hacerla mi señora Ella es encantadora y cazadora Y pensar que ya tienes dueño Pero yo contigo sueño mal Y qué hacer con esta locura Sigo sufriendo, vecinos de temor Y pensar que ya tienes dueño Pero yo contigo sueño mal Y qué hacer con esta locura Sigo sufriendo Si no te tengo Real Oh no Estudio ya es estarlo pero así ya no está Con las 24 horas yo no paro de pensar De lo que pudo pasar Porque tuvo que terminar el sitio fuera tan real Más loco tú me tienes ¿Por qué tú no vienes? No sé por qué diablo te detiene Si tú sabes que yo soy tu nene El que a ti te enciende Dame una noche pa' que veas Pa' que me compares con él y tú misma creas Que nadie como yo a ti te desea Porque hago lo que sea Repito Como yo nadie te desea Y por ti hago lo que sea Olvídate de ese perdedor Y repíteme Que yo soy mejor Que no le eres fiel Que soy el que manda en tu corazón Olvídate de ese soñador Imagina que ya no existo yo Déjale saber que en esta guerra El fue el que perdió Déjale saber Quién fue el que perdió Que en esta guerra Quién ganó Tú y yo Sé que no te olvidas de mí No me olvido de ti Aunque ya no me escribas No me digas que tú estás bien Soy el dueño de tu piel Aunque no me lo digas Él no te entiende como yo Y no te hace como yo Te doy un tiempo que pensar Estoy seguro que tú vas a regresar Él no te entiende como yo Y no te hace como yo Te doy un tiempo que pensar Estoy seguro que tú vas a regresar Tú no me vas a engañar Yo ocupo ese lugar Él no te puede llenar Tú solo dime lo que pidas, lo haré Y si él se te va Tranquila que yo estaré Si te vas, yo también me voy Si me das, yo también te doy mi amor Bailamos hasta la diez Hasta que duelen los pies ¿Quién es el que te quita el frío? Yo también me voy Y si me das, yo también te doy mi amor Bailamos hasta la diez Me dijo, Nicki, ya andate quieto Que lo tuyo viene puro y por eso El ave feni me dicen Porque de la ceniza me hice Y ahora no va a haber quien me pise Lo dejé con un freezer Hasta yo mismo dije, ¿qué hice? Oye, aquí vamos a hacer que aterrices Especó en la esquina y luego fue creciendo El mundo que está viendo Es que me están sintiendo Las calles tienen nombres Escogemos de Mose Es la cuna donde se bate y corre Las mujeres con los mejores en el closet Tienen que estar lucidas Siempre tienen donde Buscan lo que les gusta y es el orden Y la máquina es a borde Salgo en la noche Y yo siempre a pecararme Así calarme Ponerme los camantes Una gallita en el croc impresionale Que sea soltera pa' que sea mejor en trance De seguro me la levante Rutina de jangueo Que mamá me deja a mí me pase Vivo viajando al mundo placer Reggándome Star DJ con estilo original Búscalos en Facebook como Galaxy Music Records El Salvador El Ejército Los que controlan el truco Quieran y como remoto la cuenta La legal y ganan 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 La legal y ganan